¿Qué coño es este pez? Se parece un poco al chocas, ¿no? Gracias, gracias, gracias Pégale, pégale, pégale a la Wii, porfa Gracias 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 Gracias, 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 gracias Hijo de puta, vía, malparía, perra Tonta, estúpida, idiota Bueno Eso luego deja también marca cuando paso de nuevo Joder Eso luego deja también marca cuando paso de nuevo Joder, suerte que no sale nada, cabrón Que estoy en stream y lo abierto Me cago en mis muertos Ay, 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 casi sale clean Casi sale clean, chicos Casi sale hiper mega clean, chicos Yo ya Yo ya ¿Alguien me explica que es este game, tío? ¡Se ha escapado! ¡¿Qué hacer?! La gente entre a su stream a decirle lo guapo que está o a que vea cómo juega y aprendan de él Señoritos y señoritas del chat Peepo Love Humildemente me ofrezco como moderador para hacer apuestas Te paso currículum por Discord ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡No, me ha chanceado hasta aquí! Gracias, 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 gracias Hijo de puta, vida malparía, perra Tonta, estúpida, idiota Bueno ¡Mán, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! Ah, me morí ¡Qué risa! 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 ¡Aaah! ¡Soy el driver del TFT! ¡SOY EL DRIVER DEL TFT! ¡SOY EL DRIVER DEL TFT, MAN! ¡El que tiene tres estrellas! ¡Se queda parado y mata a tus! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Aaah! ¡Inhuman reactions! ¡Turgutcare! ¡Vierga que vuelva a bajar! ¡Aaah! ¡La tratan mejor que a uno! ¡Ahí va! ¡Pues vamos para acá! ¡Como un ratero! ¡Si un ladrón puedes ser un ladrón! ¡Es que es muy común aquí en México eso, papi! ¡Ahí está! ¡Bueno para acá! ¡Ah! ¡Yo no me puedo ir a dormir sabiendo que gané así de fácil! ¡Yo no me puedo dormir así! ¡Obviamente no! ¡Nafiri! ¡Nafiri empezaría a burlarse y a bailar probablemente! ¡Pero yo sí estoy acostumbrado a ganar, papito! ¡Ay! ¡Ya volvió! ¡No! ¡Aaah! ¡No me aguanta! ¿Para mí? ¿Dónde está el malo? ¡Aaah! Barbacán, por favor, saludo a LL Gang. Somos tus fans. Bueno, saludos a los hijos de Odín de LL Gang. ¡Uy! Lo de Marky en tres segundos hay con TP, pero el dragón va a ser para Finedo. ¡Ahí está! Y aún así Movistar va a buscar la pelea, llega el TP. ¡Tep, tep, 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 tep! Va a ser un duelo de tiradores esto. Cuatro objetos y cronómetro para ambos. Llegan las hermosas de Wakka. ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! Mete la falanga Imperial Frescowicz, pero Bakker también. Yopa tiene vía libre para hacer lo que le da la gana. Buscando el quinto mapa al tirador de Finedork hoy. Simmivac acaba también con su homónimo. Y solo queda Nisma y Álvaro con vida, pero Koldo quiere pers... ¡Que no huele a semen! ¡Que no huele a semen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo ya! Yo ya. Hostia, qué ganas tengo de vomitar, tío. Qué mal me encuentro, joder. Pero no por la partida, qué angustia, joder. Qué puta angustia, joder. Hostia puta, qué puta angustia, joder. Minuto 50, hermano. Hostia puta, qué puta angustia, tío. Esto no es normal, tío. Bien. Pues ahora, con la coña, estamos ahí. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.